¡Hola, hola! Gracias por estar nuevamente aquí conmigo en Ahora Qué con Gaby. Hoy les voy a enseñar el jabón que yo uso para limpiar mis puertas. Y lo que tengo aquí en la casa que hay mucho de pintado de color blanco. Así es de que yo no uso vinagre o cloro o cualquier otro limpiador. Yo lo que uso es un jabón especial que les va a gustar mucho. Es barato y tiene unos químicos que son muy suaves. Es bueno para la ropa, para los tenis, para la pared, para lo que ustedes quieran. Ahorita les mostraré. Gracias por estar aquí nuevamente y si no se han suscrito, no se les olvide. Suscríbanse. Hola, en el día de hoy les voy a enseñar lo maravilloso que es este jabón. Es el jabón sote y se me ocurrió ver si esa mancha que está ahí en la esquina se puede quitar con este jabón. Así es de que voy a usar una jerga vieja. Que tenía aquí y ahora voy a tallar con el jabón sote. Jabón sote. Miren lo maravilloso que es. Ahí mismo. En sus propios ojos. Con sus propios, más bien dicho, con sus propios ojos se están dando cuenta de que este jabón me quitó esa mancha de óxido. Así es de que ahora me toca lavar todo este lavadero. Bueno, les quiero enseñar la marca del jabón. Es jabón sote y el que yo prefiero es el que viene el blanco. Este es fabuloso para desmanchar. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahorita en este lavadero. Estoy remojando unas toallas blancas que ya quedaron un poco manchadas. Lo mismo que estas otras, ustedes notarán esta gran mancha. Y este jabón es fabuloso, por eso con agua caliente. Y estoy pues remojándolo o tallo la prenda, la toalla, la camiseta, lo que ustedes quieran que se le quique la mancha. Les voy a poner el jabón. Y lo voy a dejar remojando aquí por un ratito. Toda esta agua que está aquí ya tiene, ya tiene bastante jabón. Así es de que todas mis toallas las voy a dejar remojando en esta agua calientita. Y después las saco, las pongo en la lavadora y quedan muy hermosas, blancas otra vez. Ustedes pueden probar. Pero, la razón por la cual estoy haciendo este video, es porque a mi ya me ha funcionado bastante. Tengo más toallas aquí que están un poquitito manchadas o percurridas. Y las dejo remojando un buen rato en este jabón. Que es como les mencioné antes, el jabón sote. Bueno, yo realmente lo que hago también lo parto a la mitad porque es un jabón muy grande. Y lo dejo con un poquito de la envoltura. Así se me hace más fácil a mí estarlo tallando en la ropa. Este jabón no dura muchísimo. Pero, lo que yo sé por experiencia, es que blanquea la ropa y como ustedes ya vieron, quita las manchas del óxido. Me parece fabuloso y yo seguiré diciéndole a mis amistades, a mi familia. Mi familia lo usa. Así es de que, yo luego les voy a mostrar cómo quedan estas toallas para que ustedes vean el resultado completo. Un consejo que les quiero dar es que si ustedes ya secaron la ropa anteriormente en la secadora eléctrica, ya es un poco más difícil que la mancha se quite. Pero, no es imposible. Y las manchas también se quitan en ropa de color. Así es de que, adelante y hagan la prueba. Es hermosísimo el resultado. Ustedes lo verán. Se fijan que sucio está aquí. Ahora lo voy a limpiar con el mismo jabón. Y nada más voy a limpiar la mitad para que se den cuenta la diferencia. Abajo no lo voy a hacer mucho. Porque de todos modos, abajo se ensucia de regreso. Ahora quiero mostrarles unas manchas que se hicieron en este lavaplatos de óxido. Porque se dejó aquí unas latas de metal. Las cuales dejaron óxido. Pero le estoy flotando el jabón. No lo voy a lavar todo por el momento porque si no se va a hacer el video muy largo. Pero miren, ¿se fijan? Este jabón es fabuloso. Yo sé que venden otros productos. Los cuales son especiales para esto. Pero valen muy caros. Entonces, ¿para qué? Bueno, como la cámara está... No puedo filmar con la cámara donde está ahorita. Así es de que yo le voy a seguir tallando. Y una vez que termine, ustedes van a ver el resultado. ¡Gracias! 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 Ahora voy a tratar de lavar este lava. Este lava... Fregador, lavador de platos, o como le llamen ustedes. Es ya muy viejo. Entonces se le acabó el esmalte o se le acabó la capa esa que tiene. Por eso todo se le pega. Pero vamos a ver... Voy a mostrarles aquí con qué facilidad se quita con este jabón y esta jerguilla. ¡Gracias! 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 Miren que bonita, espero que noten sin necesidad, ven, ven, yo noto. Y como les digo este es mi jabón favorito, jabón SOTE, pero SOTE es la marca. Mucha gente dice este jabón huele extraño, pero no importa. Mientras el jabón esté haciendo su trabajo, el olor no está tan bueno. Muchas gracias por estar aquí conmigo en Ahora Que? con Gaby. Espero que lo prueben y verán que van a quedar bien, bien satisfechos con lo que este hermoso jabón hace. Los resultados son muy más que fabulosos. Hasta luego. Si no se han suscrito a mi canal, que no se olviden, suscríbanse. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.